Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo sorteo en el canal, que ya llevaba bastante tiempo sin hacer un sorteito de Riot Point Esta mañana hice una encuesta en Twitter, si preferíais Riot Point o preferíais skins en concreto Y como la mayoría de la gente ha dicho Riot Point, que podáis elegir vosotros la skin que queráis Pues vamos a sortear 1350 Riot Point, que como ya veréis, se puede aumentar a 1850 Y eso depende sobre todo de vosotros, ¿no? Como ya sabéis, siempre para participarlo prefiero hacerlo por el sistema de Glea mío Creo que es lo más justo y que así pues os llega un correo y evitamos el tema de los tongos y compañía, ¿no? Que siempre empezamos con los tonguitos y esas historias, eso a mí conmigo no va Así que lo he dicho, aquí tenéis el sorteo Para conseguir aumentar el precio del sorteo a 1850 Riot Point es muy fácil Si conseguimos llegar a 7000 suscriptores durante el sorteo, pues le meteremos esos 500 Riot Point más Y serán 1850, así que podríais comprar, por ejemplo, la skin nueva de Dissing, ¿no? Para participar, como ya digo, el link en la descripción Y lo por último, el sorteo finaliza el día 9 de abril Que siempre luego empezáis, ¿cuándo acaba el sorteo? ¿Cuándo acaba el sorteo? Pues domingo 9 de abril Así que lo he dicho, chicos, espero que os haya gustado Como ya sabéis, cuantos más seamos, pues muchos más sorteos Y, por ejemplo, en este, pues tendremos un premio mucho mayor Así que lo he dicho, chicos, espero que os haya gustado También me gustaría que comentaseis en los comentarios Que dejaseis un like, de hecho, es uno de los pasos a seguir Para si queréis conseguir puntos ¿Qué skin os compraríais con los Riot Points si os tocaran? Así que lo he dicho, chicos, espero que os haya gustado Comentadme eso y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós